Los acontecimientos culminantes ocurrirán con trágico dinamismo y Mateo los describe muy bien. Los podemos resumir de la siguiente forma. Jesús fue ungido con un perfume carísimo, acto simbólico de preparación para su muerte. Judas, impulsado por el propósito de traicionar a Jesucristo, desapareció de repente para tramar con los jefes de los sacerdotes mientras las multitudes no se aproximan. A la mañana siguiente, Jesús envió a los discípulos para hacerlos preparativos en la casa donde se celebraría la Pascua. A la salida de Jerusalén, Jesús les dijo a sus discípulos que todos huirían y lo dejarían solo para enfrentar su propio destino. Al llegar al jardín llamado Getsemaní, Jesús pidió a sus discípulos que esperaran mientras él oraba. Los discípulos, sin embargo, estaban demasiado cansados para sentirse conmovidos. Ellos se dejaron llevar por el sueño. Ante la turba que había venido para llevar a Jesús, Pedro, muy valiente, sacó su espada y golpeó a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y Jesucristo le dijo, Pedro, guarda la espada. Entonces se inició larga noche de juicios. Finalmente, la corte dio su veredicto. Reo de muerte para Jesucristo. Inmediatamente comenzaron a tratar a Jesús como un condenado. Pedro niega tres veces a su Señor antes del amanecer. Llorando amargamente y sinceramente, se arrepintió. Jesús sufrió todo ese proceso que hemos descrito ahora por amor a cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué respuesta daremos a todo este sufrimiento de Jesús? Tienes que tomar una decisión. Que el Señor te bendiga en este día.